la promesa de poder tener aplicaciones que no se puedan distribuir a través del app store prácticamente se veía clara con el lanzamiento de off store en la unión europea y cuando éste se convirtió en la primera tienda de aplicaciones bastante funcional pero ahora esto ha llegado a otro nivel ya que esta tienda ha añadido tres nuevas aplicaciones y en este vídeo te estaré contando todo lo que está pasando así que comencemos a modo de recordatorio en este vídeo estará hablando sobre la actualización de off store paul la versión de esta tienda de aplicaciones para la unión europea que ahora con la versión 2.1 como te mencioné anteriormente pues ha añadido nuevas aplicaciones pero no te sientas mal si no vives en la unión europea ya que te estaré contando como los cambios que estamos viendo en este lado del mundo también estarán aplicando a latinoamérica y eeuu con esta actualización los desarrolladores de off store paul traen la función finalmente de poder instalar otras fuentes de aplicaciones más allá de las aplicaciones que ya son parte de off store como es el caso de delta y la aplicación de clip que monitorea todo lo que copias en tu teléfono para que lo puedas tener en un solo lugar pues ahora tenemos esta lista de aplicaciones que vas a poder instalar en tu dispositivo comencemos hablando con la primera aplicación de esta nueva tienda de aplicaciones y es una llamada qp torrent y con esta aplicación vas a tener un monitoreo desde tu dispositivo para que puedan ver qué está pasando con los torrents en tu computadora así que de esta manera vas a poder crear como un servidor de este programa para descargar torrents en tu computadora para que lo puedan monitorear desde tu teléfono sin tener que ir a tu computadora para poder añadir torrents poder pausar diferentes tareas añadir otros archivos para que puedas comenzar a descargarlos sin tener que ir a tu computadora además de todo eso también esta aplicación se distingue por ofrecer un sistema de estadísticas bastante avanzado que te permite ver cuánto es la velocidad en la cual se está descargando los archivos cuánto está subiendo para poder compartir estos archivos torrents así que esta aplicación sin duda alguna es una excelente alternativa si quieres manejar los torrents que estás descargando en tu computadora sin tener que ir a ella ya que vas a poder hacer todo eso directamente en tu iphone obviamente el lanzamiento de esta aplicación es una excelente noticia ya que es una aplicación que ahora finalmente está disponible para los teléfonos de apple algo que obviamente esta compañía no permitiría distribuir este tipo de aplicaciones en su tienda de aplicaciones el app store la segunda aplicación que llegó como parte de esta actualización de autor es una aplicación llamada hay torrent que te permite descargar este tipo de archivos directamente en tu iphone en efecto si va a poder existir una aplicación que vas a poder descargar desde una tienda de aplicaciones para poder descargar este tipo de archivos directamente en tu dispositivo cabe la pena mencionar que quizás debes conocer este nombre de hay torrent porque es una aplicación que ya existía anteriormente pero en su versión 1.0 con varias actualizaciones durante los pasados años ya yo aquí en este canal hice un vídeo explicándote cómo puedes utilizar esta aplicación pero ahora gracias a la actualización de austral paul en esta versión 2.1 pues ahora tenemos la segunda versión de esta popular aplicación para poder descargar archivos torrent en tu iphone como puedes ver aquí el diseño uno bastante bonito pero como esta aplicación ya está adaptada para el 2024 pues llega con varias funciones bien interesantes como podemos ver aquí la parte de actividades en vivo así que vas a poder monitorear constantemente qué está pasando con ese torrent desde la pantalla de bloqueo de tu iphone para que puedas ver el progreso la velocidad en la que se está descargando y mucho más y si estás descargando varios archivos también vas a poder tener múltiples notificaciones en vivo para que puedan monitorear todos esos archivos torrent desde la pantalla de bloqueo de tu iphone obviamente como llega con la función de actividades en vivo pues si tienes un iphone con la isla dinámica pues también aquí vas a tener acceso a el monitoreo de ese archivo torrent en el cual vas a poder ver a la mano izquierda la velocidad en la que se está descargando y entonces a la mano derecha un pequeño gráfico circular que te estará indicando el progreso de ese archivo para que puedas estar al tanto de lo que está pasando con ese archivo sin tener que dejar la aplicación abierta mientras estás descargando esos archivos torrents al igual que como mencioné con la aplicación de qp torrent esta aplicación hay torrent tampoco existiría en el app store porque apple no permite que existan estas aplicaciones porque ellos aseguran que la gran mayoría de las personas la utilizan para piratería y por eso no quieren tener ese tipo de aplicaciones en el app store pero ahora gracias a la tienda de aplicaciones austere pues ahora vas a poder tener acceso a esta aplicación directamente en tu dispositivo la tercera aplicación que llegó como parte de esta actualización de austere paul es una aplicación llamada people drop y en mi caso en la que menos me interesa pero considero que como quiera la premisa es una bastante interesante por ejemplo si tienes esta aplicación instalada en tu dispositivo y tiene los permisos de ubicación activado pues pasas al lado de otra persona que tenga esta aplicación también instalada pues automáticamente van a poder intercambiar información personal como la parte de quién tú eres una foto por ejemplo también tu ubicación tu número de teléfono información y de esa manera vas a poder conocer personas simplemente pasando al lado de ese extraño para que entonces te puedas comunicar con ella así es que entonces están utilizando este tipo de red social en realidad esta aplicación es como si fuese un tinder para poder encontrar pareja y seguir en citas utilizando una alternativa bastante diferente a cómo es que funcionan esas aplicaciones de citas pero también esta aplicación me recuerda un poco a la función de street pass que era una función de los nintendo 10 que si por ejemplo tenías tu 10 en tu cartera en tu mochila y pasas al lado de otra persona que también tenía esta consola de nintendo pues iban a poder intercambiar información simplemente pasando del lado a otra persona pues esta aplicación busca hacer lo mismo pero con tu iphone pero bueno la gran mayoría de estas aplicaciones son bastante buenas y útiles si vives en la unión europea y tienes acceso a austral paul pero qué beneficio de todo esto nos trae para aquellas personas que viven en eeuu y latinoamérica sin duda alguna la llegada de austral paul y el hecho de que poco a poco esta tienda de aplicaciones se va convirtiendo más popular y estamos viendo la llegada de más aplicaciones como también aplicaciones actualizadas de las cuales ya conocíamos nos trae un beneficio sin duda porque ahora vamos a poder tener acceso a poder instalar estas mejores aplicaciones o estas aplicaciones actualizadas en nuestros dispositivos obviamente el proceso de instalar este tipo de aplicaciones no será tan sencillo como sucedería en el caso de austral paul en la unión europea pero sin duda alguna aquí utilizando los métodos de poder instalar aplicaciones fuera del app store que te he mostrado durante los pasados años en este canal vas a poder utilizarlos para poder instalar este tipo de aplicaciones obviamente en este canal yo también estaré haciendo unos tutoriales de cómo poder instalar este tipo de aplicaciones en tu iphone o en tu ipad utilizando estos métodos así que mantente al tanto de este canal para que no te pierdas esos tutoriales en realidad considero que estamos en la era dorada de poder instalar aplicaciones fuera del app store por lo menos en este caso de eeuu y latinoamérica ya que aunque la unión europea para aquellas personas que tienen austral paul es sumamente fácil poder instalar este tipo de aplicaciones por lo menos nosotros acá también nos beneficiamos un poco porque tenemos acceso a este tipo de aplicaciones y aunque tenemos unos métodos un poquito más difíciles comparado con los que tenemos en la unión europea como quiera vas a poder beneficiarte de poder instalar este tipo de aplicaciones en tu iphone o en tu ipad en fin es sumamente importante de que si quieres enterarte de esos tutoriales de cómo poder instalar más aplicaciones diferentes en tus dispositivos en este lado del mundo te mantengas suscrito a este canal y activen la campanita para que no te pierdas esos próximos vídeos ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre el lanzamiento de este tipo de aplicaciones ya quieres tener algunas de ellas instaladas en tu iphone o en tu ipad déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like eso nos ayuda un montón gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego